Abril de 2016, Irak. El esfuerzo conjunto de las naciones en lucha contra el Estado Islámico requería de toda la ayuda posible. Las Fuerzas Armadas Italianas decidieron enviar al lugar su plataforma de comprobada eficiencia en cobertura de búsqueda y rescate. Así, tanto el V como el VII Regimiento de Aviación desplegaron sobre el cielo de Erbil, al norte de Irak, cuatro helicópteros de ataque Agusta Westland A-129 Mangusta. Estas polifuncionales aeronaves fueron apoyadas por cuatro helicópteros de transporte NH-90NH. Su desempeño durante este conflicto resultó de gran ayuda. El ejército italiano, a través de su A-129, se convirtió en especialista en este tipo de paquetes CSAR, desplegando en varias ocasiones equipos de similar estructura en distintos puntos del globo. Esta herramienta de patrullaje y combate todo tiempo supo ser insignia de sus Fuerzas Armadas y parte de un mercado más que interesante. A pesar de esto, el inicio de una nueva década lo encuentra pronto a ser reemplazado. Dicho todo esto, ¿qué sabes de este helicóptero, uno de los más versátiles de los últimos tiempos? Ponte cómodo en tu cabina para conocer la historia y características del A-129 Mangusta, el primer helicóptero de ataque diseñado y fabricado íntegramente en Europa. Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! La década del 70 encontró a distintas Fuerzas Armadas del mundo ávidas de incorporar nuevas herramientas. Italia y Alemania, coincidentes en la intención de desarrollar una gama de helicópteros, iniciaron la lista de requisitos para un programa conjunto. Sin embargo, comenzados los preparativos y viendo que su par italiana se había tomado muy seriamente el proyecto, la Fuerza Aérea Alemana se retiró de la escena. No estaba dispuesta a invertir demasiado tiempo. El ejército italiano siguió adelante, aferrándose a la idea de fabricar fronteras adentro su propio helicóptero. En 1978, la fabricante local Agusta obtuvo el contrato por un diseño pretencioso y revolucionario. Se trataba de un helicóptero bimotor apto para patrullajes y misiones todo tiempo, dueño de un poder de fuego significativo y capaz de identificar objetivos estáticos o móviles incluso en vuelos nocturnos. Los requerimientos fueron de tal exigencia que Agusta desechó el desarrollo de cualquier aeronave preexistente. La creación de un aparato desde cero hizo que la concreción del programa se retrasara hasta marzo de 1986. Un quinto prototipo denominado A-129 Mangusta voló por primera vez y contó finalmente con la aprobación de todos los interesados. Pero, ¿cuáles son los aspectos técnicos más sobresalientes de este helicóptero de fabricación íntegramente europea? El fuselaje y el rotor principal del A-129 están blindados, ofreciéndole protección balística capaz de resistir el embate de proyectiles de 12,7 milímetros. De su cuerpo de diseño delgado, icónico hacia la parte posterior, con tren de aterrizaje fijo, sobresalen el rotor principal, originalmente de cuatro palas y modificado posteriormente a cinco y su rotor de cola de dos palas. La cabina con espacio para un piloto y un artillero ubicados en dos asientos en tándem, está equipada con modernos teclados y pantallas multifunción. Estas informan permanentemente a los tripulantes, mostrando mapas sintéticos, datos de navegación y estado de armamento. Ofrece una envergadura de 11,90 metros, teniendo en cuenta su rotor principal. Con ambos rotores en funcionamiento, su longitud es de 14,29 y su altura de 3,35 metros, mostrando un área circular de 111 metros cuadrados. Su peso vacío de 2.530 kilogramos puede superar en su capacidad máxima en despegue las cuatro toneladas y media. La poderosa planta motriz de este helicóptero se compone de dos motores turboeje Rolls-Royce HEM-2 1004D, que ofrecen una potencia de 664 kilovatios cada uno, garantizando su régimen de ascenso en 10,2 metros por segundo. A través de los programas de actualizaciones, su empresa fabricante mantuvo sus motores, aunque perfeccionó los sistemas de reacción. La velocidad máxima operativa del A-129 Mangusta es de 278 kilómetros por hora, alcanzando en velocidad crucero los 229 kilómetros por hora. Con una autonomía de 510 kilómetros y un alcance en ferry de 1.000 kilómetros, estos valores pueden mantenerse en un techo de vuelo de 4.725 metros sobre el nivel del mar. Su capacidad de armamento depende de sus variantes. Además de una ametralladora de 12,7 milímetros, cuenta con un cañón principal tipo Gatlin M197 ubicado en su torreta frontal. Este consta de 3 cañones de 20 milímetros y una carga de 500 proyectiles en su variante especial para combate. Posee 4 puntos de anclaje combinables, donde se alternan un máximo de 38 cohetes de 81 milímetros y otros 76 de 70 milímetros. A su vez, dispone de 8 misiles antitanques AGM-114 Hellfire o BGM-71 TOW para contiendas aire-tierra y hasta 8 IM-81 Stinger o MVDA Mistral en combates aire-aire. La aviónica original del A-129 Mangusta contaba con un sistema básico y rudimentario reacondicionado con el tiempo. Esas mejoras sustanciales, que incorporaron virtuosos sistemas de navegación autónoma y visión nocturna, lo colocaron entre los mejores helicópteros del mundo. Desde su puesta en servicio a fines de la década del 80, este dúctil helicóptero se destacó en incontables misiones como guía de otras aeronaves o haciendo uso de su propia capacidad de fuego. Su variante más reciente, la versión AW-129, está equipada con sistemas electrónicos que incluyen un receptor de advertencia de radar ELT-156 y un avisador láser Bay Systems Italia RAM-101. También cuenta con bloqueadores infrarrojos, dispensadores de señuelos de bengalas y precisos apuntadores de visión nocturna Honeywell ubicados al frente de la nave. De esta forma, en variadas misiones nocturnas, el AW-129 sirvió como marcador de objetivos estáticos a aviones de ataque. El ejército italiano contó con más de 60 unidades del A-129 Mangusta. Hacia el año 1992, con el final de la Guerra Fría, la producción se detuvo para reevaluar sus requisitos. Las variantes a partir de entonces lograron mantenerlo en servicio activo requerido especialmente en puntos geográficos de altas temperaturas como Somalía, Albania y el Golfo Pérsico. Las Naciones Unidas también solicitaron sus unidades en distintas misiones de reconocimiento, patrullaje y búsqueda de refugiados o tropas varadas. Siendo descartado en varios concursos por países como Inglaterra, Australia o Brasil, el ejército italiano fue siempre el principal operador de su A-129 Mangusta. Las Fuerzas Aéreas de Turquía son actualmente las únicas interesadas en mantener su desarrollo. Firmando un contrato con la denominada Agusta Westland, el ejército turco habilitó la fabricación modernizada de estos helicópteros haciendo uso de sus unidades en su variante T-129 y proyectando su incorporación al mercado mundial. Por su parte, buscando reducir los gastos operativos, las Fuerzas Aéreas italianas han iniciado el desarrollo de nuevas aeronaves a hélice. Con miras a reunir los detalles requeridos por una era de helicópteros volcados a la guerra electrónica, se estima el reemplazo del A-129 Mangusta hacia el año 2025. Llegando al final del video, nos interesa saber tu opinión. ¿Crees que el A-129 Mangusta debe ser descartado por otro diseño desde cero o consideras que sería mejor prolongar su desarrollo como se propone la Fuerza Aérea Turca? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación militar. Gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.